Soy broker inversionista ya desde hace un año. Tuve la oportunidad de ingresar al seminario de Juan Josefat. Ya entré como broker y después empecé a invertir en las diferentes modalidades que tiene Real Capital. Entonces con las ganancias que yo realizo broker, hago inversión y eso es lo que yo invito realmente porque es una prueba de empezar a capitalizarse dentro de esta empresa. He hecho ventas de terrenos y ando ahorita como en unos 120 mil pesos más o menos. Te tardan la capacitación, el hecho de que te pueden evitar el miedo a que tú puedas iniciar este negocio. Que no pierdan esta gran oportunidad de capitalizarse para lograr hacer el sueño, realizar el sueño que quieren, que buscan y que desean porque sí se puede. Claro que se puede, nada más es tener paciencia y poco a poco se dan las cosas. ¡Gracias!